La verdad es que el Sporting tiene los objetivos claros, yo vengo a aportar todo lo que pueda para obtener la primera estrella. Bueno, sí, la verdad es que un poco, pero bueno, creo que la vida es una y hay que tomar otras decisiones y otros caminos. Bueno, la verdad es que hubieron problemas con el entrenador, muchos malos tratos, la verdad es que no iba a estar en un país lejos y para que me trataran así no iba a estar allá y bueno, decidí venir acá a Panamá, ya que hubieron muchos malentendidos con él y bueno, por eso tomé la decisión de venir a Panamá. Bueno, la verdad es que tienen el objetivo muy claro, que es sacar la estrella. Bueno, la verdad es que en la parte deportiva, ya que hubieron días que el entrenador quería que yo entrenara con el tobillo hinchado, cosa que no se debe hacer y tampoco los oficios no le dijeron nada y querían que yo entrenara así. Bueno, la verdad es que el club me dejó las puertas abiertas y me dijeron que podía volver cuando yo quisiera. Claro, la verdad es que tengo que mantenerme activa, ya que se viene el Mundial, tengo que estar a un buen ritmo para afrontar lo que viene. Bueno, la verdad es que estamos jugando en casa y la verdad es que teníamos que respetar la casa, tuvimos que sacar el resultado y bueno, ahora tenemos que seguir entrenando y a seguir luchando. Bueno, la verdad es que ha habido mucho cambio, creo que mentalmente y físicamente también. Ahora estoy con el Sporting y tengo claros los objetivos del equipo y esto va a ser luchar y ganar. Gracias por ver el video.